Me estoy elevando, soy una vez atravesando todos los mares No creo que la muerte pare mi ser Dejo de todos los mortales y esas tontas vanidades Mami, vamos a escaparnos de aquí Con tu boca y la mía Quiero escribir en todo tu cuerpo poesía Estoy buscando la manera todo el día De olvidarme de toda esta porquería Porque el mundo ya se muere y se pierde la libertad Y amar en estos tiempos es un pecado capital Cuánto tienes, cuánto vales, no sabes quién es real Si hasta por un cuarto de dólar pueden vender su lealtad Y yo sigo por mi barrio Buscando otra razón para existir Porque el mal es rutinario Y los te quiero también se pueden fingir Y ya no sé confiar, te lo juro, ya no sé Si la traición es inherente, vive dentro de caser No me hagas más promesas, si me quieres quédate Enloquece, vaya el sol y el día gris se empiece a ver Me estoy elevando, soy un ave atravesando todos los mares No creo que la muerte pare mi ser Dejo de todos los mortales y esas tontas vanidades Mami, vamos a escaparnos de aquí Con tu boca y la mía Quiero escribir en todo tu cuerpo poesía Estoy buscando la manera todo el día De olvidarme de toda esta porquería Porque el mundo ya se pudre Porque el mundo ya, porque el mundo ya, porque el mundo ya Me gustaría volar, lejos de aquí Me gustaría volar, y olvidarme de todo, todo, todo Me gustaría volar, lejos de aquí Me gustaría volar, y olvidarme de todo, 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 todo Me estoy elevando, soy un ave atravesando todos los mares No creo que la muerte pare mi ser Dejo de todos los mortales y esas tontas vanidades Mami, vamos a escaparnos de aquí Con tu boca y la mía Quiero escribir en todo tu cuerpo poesía Estoy buscando la manera todo el día De olvidarme de toda esta porquería Porque el mundo ya se pudre Porque el mundo ya se pudre Porque el mundo ya se pudre Porque el mundo ya, porque el mundo ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!